Hola gente de mi canal, bienvenidos y este es un nuevo vídeo. Como ustedes se pudieron dar cuenta en la descripción de este vídeo, en el vídeo de hoy estaré probando nuevamente una mascarilla y en esta ocasión voy a estar probando esta mascarilla que es de The Creme Shop y es una mascarilla facial de tigre, dice que es una Animate Animal Face Mask Infused with 1918 Collagen Essence y me encanta porque debiese ser así la mascarilla, como ahí ustedes pueden ver en el dibujito. Es una mascarilla con cara de animal, esta la encontré en la tienda Taggy Tienda que se encuentra en los dos caracoles de Providencia en el metro Los Leones. Obviamente aquí les voy a dejar el nombre de la tienda y en la cajita de la descripción les voy a dejar su Instagram. El día que yo fui no había muchas máscaras de estas, no máscaras, mascarillas y la que más me pincó ese día cuando yo fui fue esta. La chica dueña de la tienda es muy simpática, muy amorosa y los puede orientar porque esta es una mascarilla coreana porque dice Made en Corea, no sé si se logra apreciar pero ahí dice Made en Corea pero es de Estados Unidos y me pareció muy entretenida así que la voy a probar el día de hoy. Si ustedes quieren ver cómo me funciona y cuál es mi opinión al respecto, sigan viendo el video. Y ya con mi rostro limpio y obviamente mi bello cintillo de la pantera rosa voy a proceder a utilizar esta mascarilla. Esta mascarilla tiene un precio de 3.000 y algo. Como yo les mencionaba lo pueden encontrar en la tienda Taggy Tienda y yo les había mostrado las letras pequeñas que salían acá y acá dice Made en Corea pero ahí ustedes pueden ver que se venden en Estados Unidos y me encantan leer las instrucciones, tengo que limpiar mi rostro, la debo dejar actuar entre 10 a 15 minutos y ya después voy a quedar con mi piel fabulosa. Así que ahora las vamos a abrir. Vamos a abrir. Estas se abren igual que todas las mascarillas, obviamente. Vamos a olerla. A ver si tiene un olor especial. ¡Oh, qué rico el olor! ¡Ay, sí! Tiene una carita de máscara de animalito. Me encanta. Ahí la estoy sacando, miren. ¡Qué bacón! Ya, vamos a dejar esto acá. Y ahora vamos a proceder a abrirla con mucho cuidado para que podamos dejar ver la mascarilla. ¡Oh, qué bacón! Está demasiado bacán. Me encantó. Me encantó. A ver. Miren, miren, miren. Miren, si me tiemblan mucho las manos, lo siento. Pero ustedes saben que mis manos tiemblan. Y tengo que abrirla con mucho cuidado. ¡Oh, qué bacón! Tiene hasta los ojos. Espérenme que estoy... No lo estoy haciendo frente a la cámara. Pero miren. Miren qué bacón. Me la voy a colocar en el rostro. Espérenme, me faltó bajarla un poco. Se nota que tiene mucho producto. Vamos a... Estoy tratando... de que... tirar los ojos hacia adelante. para que después... nos pueda colocar. Y debo cerrar los ojos porque... que... lo más probable... ahí sí. ya me la estoy tratando de... colocar... y todo esto lo estoy viendo frente a la cámara porque... ahí... ahí... veo que se me quedó la nariz acá adentro. Sí. ¡Ah! Estoy dejando la escoba. Pero había olvidado esto... ahí sí. ¡Qué difícil! Esta es la primera mascarilla que me cuesta un mundo colocármela. Pero... vamos, que se puede. como los tascarros que ocurre... grabando videos. Ya. Ahí... voy a tratar de subírmela un poco. esperemos... ahí... 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 lo que me falta es mi rodillo... que la amiga Anis me va a regalar uno para las mascarillas... y... vamos a tratar de respirar lo más que se pueda. ¡Veo a decir que es demasiado tierno! ¡Me encanta! Me voy a comprar más para probar para el canal, ya. Pero ya aprendí... porque hay otros animales... creo que hay un pingüino... y ese tipo de cosas... pero... ya les estaré mostrando... otras mascarillas... y esto... voy a cerrar mi ojito. y... ya no estoy viendo... no sé cómo habrá quedado... pero... eh... ahora la voy a dejar actuar... en unos minutos más... les estaré mostrando qué tal el resultado... ya... han pasado tres minutos... voy a dejármela un poco... y... me encanta la... me encuentro demasiado kawaii... adorable... me encanta... lo que sí... se me sube un poco... pero... es lo de menos... y está demasiado bacán... me encanta el diseño... no sé cómo habré... salido... en la toma anterior... porque tenía esto... en mis ojos... y no estaba viendo... literalmente... nada... pero... me está encantando la... mascarilla... creo que... me va a venir... muy... bien... eh... y ahora ya... después... cuando vuelva... eh... les mostraré... cómo... está mi rostro... además de... retirarme... obviamente... la mascarilla... que la encontré... demasiado... adorable... así que... nos vemos... en... un ratito más... y... ya... han pasado... más... de... 15 minutos... y... ahora... voy a proceder... a... retirarme... la mascarilla... creo que... ha absorbido... bastante... el producto... tengo... zonas... donde está... prácticamente... casi... seca... miren... acá en la frente... acá abajo... no es tanto... pero... hay lados... donde... sí... me ha absorbido... súper rápido... el producto... especialmente... en la frente... y creo que... ya lo dije... eh... voy a proceder... a... retirar... la mascarilla... creo que... sí... y... es primera vez... que me pasa... que... no sé si se logre apreciar... pero ahí... ustedes pueden ver... puntitos blancos... que... me imagino... que debe ser... porque absorbió... mucho producto... porque... bueno... con la otra mascarilla... no sé... si me habrá pasado... lo mismo... porque... como son blancas... a lo mejor... no se nota... pero sí hay lados... donde está... muy blanca... y... en general... eh... me gustó... la mascarilla... siento... mi... pielcita... más blanca... eso es lo que puedo ver... yo ahora... en la cámara... eh... me gusta... como dejó... mi rostro... siento que se ve... bonito... se ve... luminoso... lo que sí no me gustó... es que me costó... un mundo... colocármela... no es como las típicas... mascarillas blancas... que yo... ocupo siempre... que son de otras marcas... como las de Tony Moly... pero... bien... me gustó... la encontré demasiado adorable... la mascarilla... eh... la compraría... de nuevo... sí... porque me gustaría probar otras... porque... me gusta que tenga como... un diseño de animal... la mascarilla... la encontré demasiado adorable... así que... lo más probable... es de que... compre otra de estas... mascarillas... en Talguitienda... para mostrárselas... en el canal... eh... por lo demás... creo que absorbió... todo el producto... es primera mascarilla... que yo utilizo... que no tengo que darme... golpecitos... porque... el producto fue... absorbido por completo... por mi piel... lo que se ve... voy a tratar de... acercar... y ustedes ven... no brillo... para nada... eso quiere decir que... el producto ya... fue... absorbido... por mi piel... así que... yo les recomiendo... que si quieren probar mascarillas... eh... vayan a Talguitienda... porque la chica encargada de la tienda... eh... las puede... orientar... en qué tipo de mascarillas... utilizar... porque... por lo que yo supe... por la Darmita... porque por ella... llegue a esa tienda... es que... es cosmetóloga... creo... la niña que atiende... en la tienda... y que... obviamente... es la... propia... dueña... y ahora... sigo despidiendo... con un nuevo look... eh... eso sería todo... por este vídeo... obviamente... si les gustó este vídeo... necesito que le den... dedito para arriba... que se suscriban a mi canal... además que... deben activar la campanita... de las notificaciones... para que YouTube... les informe... que yo he subido... un nuevo vídeo... así que nos vemos... chao... y... 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 y...